En la que es sabiduría maya galáctica, una guía para vivir mejor. Sábado 8 de abril del 2017, tenemos el día del águila resonante, Uc Men, el KIN 215. El águila surca por el aire y obtiene una visión más amplia de lo que ocurre aquí en él, la tierra. El águila es la visión planetaria, es la vibración del servicio. Nos recuerda que no hay mayor llamado que brindar servicio. En la cosmovisión maya hay dos caminos, servicio al ego o servicio a los demás. La mayoría de las personas brindamos servicio al ego, beneficio personal. Hoy es un buen día para brindar servicio desinteresadamente a los demás. El águila nos invita hoy a cambiar la forma de ver las cosas. Cuando cambiamos la forma de ver las cosas, las cosas cambian de forma. Si estás transitando alguna situación densa, alguna crisis, cambia la perspectiva, cambia la manera de ver la situación y esta va a cambiar. Como seres humanos tendemos a siempre ver desde el mismo ángulo. Las personas con este sello son compasivas, brindan servicio, amorosas. A menudo se preocupan más por los demás que por ellos, por ellas mismas. Es recomendable hoy aprender a decir no. Los días águila nos puede costar decir no. Ser asertivos. Una de las mejores maneras para sufrir es tratar de agradar a todos. Es imposible. El águila también nos recuerda de la infinidad de posibilidades. Prestar atención a las decisiones que tomamos. Evitar tomar decisiones importantes bajo emociones temporales. Ser más conscientes. Siempre podemos decidir de alguna manera. Cada uno, cada una de nosotras poseemos dones, virtudes especiales. Brindarlas para ayudar al planeta en servicio a los demás. El águila es esa visión. Hoy es un buen día para ampliar nuestra visión. A menudo, sin darnos cuenta, nuestra visión se hace angosta. Realmente no vemos todo el panorama. Es por eso que el águila, desde las alturas, obtiene una visión mucho más objetiva, mucho más amplia. Hoy es un buen día para brindar servicio. Para aprender a decir no cuando lo sintamos, no sentirnos culpables. Para ver la gama de posibilidades. Las personas con este sello también son visionarias, son buenas en los negocios. El tonal número 7, la barra y los dos puntos, es el tonal resonante, uc. Es la mitad de la trecena maya. Nos invita a resonar, a pensar más, a sentir más con el corazón que con la mente. Como seres humanos somos muy mentales, la mente nos controla. Resonar es sentir la vibración de las situaciones de las personas. Si ponemos dos guitarras cerca, una de la otra, guitarra A y guitarra B, jalamos la cuerda de la guitarra A, la cuerda de la guitarra B, la misma, va a comenzar a vibrar, las demás no. Quiere decir que estamos resonando. Hoy es un buen día para sentir, pensar más con el corazón que con la mente. Continuando, la trecena maya de la luna, Mulu. Trece días que se nos invita, de alguna manera, a sentir las emociones, a no reprimirlas. Muchas personas se nos ha enseñado a reprimir las emociones, especialmente a los hombres. Aquello que reprimimos nos somete de alguna manera. Sentir las emociones, si no se somatizan en enfermedad, no consentirlas. Con sentirlas es el resentimiento, volver a sentir emociones del pasado que nos dañaron. La luna también nos invita estos trece días a perdonar. Sin perdón no hay evolución. El perdón nos sana, nos libera. Al final de esta encarnación nos vamos a dar cuenta que realmente no hay nada que perdonar. Solamente hay entendimiento. Si no perdonamos, no evolucionamos. Piensa en alguien que sientes que te hirió profundamente. Alguna persona. Perdónala. Libérate. Tu carta natal maya de autoconocimiento con enfoque terapéutico. Es una herramienta que te ayuda en el autoconocimiento. Te ayuda a conocer las tendencias energéticas. Nada te define más que tú mismo. Pero si hay tendencias. Conocerlas te ayuda a fluir mejor. Archivo PDF, más de 40 páginas. Video personalizado 35 minutos compartiendo información la cual tiene el potencial de cambiar el rumbo de tu vida. Si te interesa, visita factormaya.com. Hay un enlace con toda la información. Gratitud infinita por su atención. Luz y bendiciones en el camino. En la que es. Kamanikbalam. Ayun Hunapkú. Eba Maya. Ema Jó. Kamanikbalam. Una vez. Hola. La todas. vacía.